Vamos a ver ahora el caso que nos envía María. ¡Tabuco! ¿No nos llegaron? No, no creo que podemos relajarnos. Así que tenemos que pensar qué vamos a hacer ahora. Por lo menos tuvimos que rescatar esto. Si lo vendemos, es una gran nota. ¡No seas estúpido! En esta ciudad no conocemos a nadie. ¿Cómo vamos a vender droga al primer desconocido que veamos? Es peligroso hasta tenerla aquí. Sí, sí, tienes razón. ¿Pero entonces qué? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué hacer. Escúchame. Tú me contaste de una tía tuya que vive por aquí, ¿no? No, no es mi tía. Fue la esposa de mi tío. Pero él ya se murió. Bueno, entonces ella está sola. Con ella no podemos ir así nada más cargando toda esta droga después de años de no verla. Ya, debes de ser muy vieja. Me dijiste que eres el único pariente vivo que le queda. Y que tiene una casa. Sí, pero ella es pobre, Carla. No, pero se puede montar un laboratorio ahí para la droga. ¿Cómo? No, ¿para qué? Si venimos huyendo de la policía por eso mismo. Ya no hay que meternos en bronca. O sea, que si se muere la vieja, tú heredas su casa. Olvídalo. Olvídalo. A ella, a ella no la vamos a matar. Ven, 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 ven. ¿A qué tanto reparo? Bueno, ¿qué? ¿Quieres mucho a esa vieja o qué? ¿Eh? Pues sí. La verdad, sí. Ella fue la única buena conmigo cuando me quedé huérfano de Chavito. Me quiero mucho. Ay, por favor. No seas cursi. Nadie es bueno con nadie. Entiéndelo de una vez. Somos fugitivos de la policía, precioso. No tenemos dinero para pagar este mugroso hotel. Tenemos que ocultarnos un tiempo. Y ahí está una casa con una vieja estúpida y tú me dices que lo olvide. ¿Entiendes? No. Tienes razón. Sí. Sí. Siempre estás un paso adelante de cualquiera. Así es. Así es. Y como yo soy la de las ideas. Pues, me haces caso. Vamos a descansar un poco y mañana vamos a esa casa con tu tía. Está bien. Está bien, Carla. Pero ella no la vamos a lastimar. ¿Me entiendes? Ah, desconfías de mí, ¿eh? ¿Sí? Pues sí. Haces muy bien. Muy bien. Ven. Ven acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, ¿quién será? Qué raro. Nadie me visita desde hace mucho tiempo. Debe ser un vendedor. Ay. Ya voy, ya voy. Un momento, ya voy. ¿Qué desean? Soy Edictia. ¿Te acuerdas de mí? Erick Hernández. Sí. Sí. Aquel muchachito desamparado. Sobrino. Eres sobrino. De mi difunto esposo, ¿verdad? Claro, pero pasen, pasen. Con confianza. Pane su casa. Pero has cambiado muchísimo. Sí, los años, tía. Y la vida, pues, no me ha sido fácil. ¿Ah, no? No. ¿Y ella es...? Ella es Carla. Mi esposa, tía. Mucho gusto, señora. El gusto es para mí. Sí, que no me visita nadie. Se van a quedar a comer conmigo, ¿verdad? Mira, no preparo nada elaborado por mi artritis. ¿Artritis? Sí, me duelen todos los huesos, pero sobre todo las manos y las piernas. Sí, sí, sí. Esa enfermedad es muy sufrida. Mi abuela la padecía, pero se le quitaba rotándose alcohol con... con unas hierbas. Ah, ¿sí? ¿Y tú sabes qué hierbas son? Claro. Claro, si usted me presta su cocina, yo le preparo el remedio. No. Ay, aquí traigo todo lo que hace falta. No, 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 mujer. No, no, no. La tienda te conoce y es como abusar, ¿no, tía? No, hombre, nada de eso. Al contrario, muchacho, al revés. Cualquier cosa que me alivie, yo le agradezco muchísimo. Mira, ahí está la cocina. Aquí está mi alcoba. Y ahí también hay alcohol. Bueno. Gracias. Con permiso, tía. Sí, pásate. Qué gusto tenerte en la casa, hijo. Tía, algo estás bien. ¿Y cómo sabes todo esto, garlita? Eric y yo somos químicos. ¿Ah, sí? Nos dedicamos a elaborar medicinas, digamos, medicinas caseras. Sí. Por ejemplo, esta cocina la podemos adaptar como laboratorio. Y así hacemos nuestro negocio. No, no, no. Esta cocina no. No, Carla, ya. Vamos. Bueno, ¿pero qué le pasa a este muchacho? A veces los hombres son un estorbo para la mujer. ¿No cree, tía? Qué bien lo haces, ¿eh? Carla, ya, ya tenemos que irnos. Esa tarde. Ay, no, hijo. No se vayan. Háganme compañía otro rato. No sabes el alivio tan grande que me trajeron ustedes. Nos quedaremos todo lo que usted quiera, tía. Eric, sigue frotando la tía. Yo voy a hacer un tecito para que no pierda calor. Hay canela en la cocina, ¿verdad, tía? Sí, hija. Y muchas gracias, ¿eh? Eres un ángel, eres un ángel. Gracias, tía. Ándale, ahora te toca a ti, hijo. Pues en la otra no me han dado. A ver, a ver, tía. A ver. Oye, pero... ¿Pero qué tienes, hijo? ¿Qué apuro te tiene tan nervioso? No, nada, tía. No es nada. Mira qué bien, qué bien. Vas a viajar, pero al infierno. Viva estúpida. Tía, ella me orilla a hacer cosas que no quiero. ¿No? Ya no voy a seguir, me voy a separar de ella, tía. Ya no la quiero, le tengo miedo. Pero, hijo, ¿miedo de qué? Sí, sí es un encanto, tu mujer. Mira, todos los matrimonios tienen sus altas y sus bajas. No pienses en la separación. No, tienes que tú no te imaginas. Mi mujer ha sido capaz de... Erick, Erick, me estás acusando con la tía. Ay, qué mal. Bueno, como si la tía tuviera necesidad de estar escuchando broncas. Es que se siente mal. Y tú, la impertinente. A ver, tía. Aquí está su té. Tómeselo. A ver. Muchas gracias, hija. Mira, le estaba yo diciendo a Erick... ...que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles. Y si ustedes tienen problemas, pues hablando pueden arreglarlo. Pues sí, aunque a veces las palabras sobran. Voy por una cobija a su recámara, tía. Para taparla. ¿Puedo? Claro que sí, hija. Mire, el clóset está en la recámara. Y ahí están las cobijas. Para allá. Está bien, tía. Está bien. Ahora vuelvo. Tú sígueme delatando, imbécil. Mejor, échate una pasta. Relájate, imbécil. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me siento mareado. Me siento mareado. Ay, ¿qué me pasa? Erick, ayúdame. Me ahogo. Me ahogo. Ay, no sé qué me pasa. Veo manchas por todas partes de animales. No, no me ataquen. Es un ácido, el cérdico. No, no, no. No me peguen, no me peguen. Tranquila, no, 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 tía. No, 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 tía. Tranquila, tía, por favor. Me quiere arruinar. Respira, tía. Ay, no. Tía, por favor, respira. No, 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 no. Tranquila, tranquila, tía. Tranquila, tía. Yo no lo conozco, déjeme. Ay, no. ¿También vas a robarle eso? No, fíjate que no lo voy a permitir. Tú ya estás loca. No voy a seguir contigo en esta vida. Ya no, ¿me oyes? Esto sí no te lo voy a perdonar. Cada vez caemos más bajo. ¿Sabes qué, Carla? Yo aquí te dejo. No voy a seguirte más. Aquí nos separamos. ¿Me oíste? Sí. ¿Te escuché? Aquí nos separamos. No dispares. Carla, por favor. No dispares. ¡Gracias! 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 ¡No, Dios mío! ¡Ese trueno sonó en mi cabeza! ¡Estoy loca! ¡Estoy loca, Dios mío! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Ay, no! ¡Me ahogo! ¡No me mates, señor! ¡No me mates, señor! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Señorita, ¿dónde puedo hacer una denuncia? ¿Cuánto va a ser? Señor. Señor, buenas noches. ¿Cómo puedo hacer para denunciar un delito de drogas? Siéntese. Dígame, ¿de qué se trata, señora? Es que mi marido me dejó sin decirme nada hace algunos meses. Y supe que vivía con su tía. Y vine a buscarlo. Para reconciliarnos. A brevies, señora, por favor. Fui a buscarlo a esa casa. Y estuve unos segundos nada más porque me di cuenta de que traficaban con drogas. La la venden. Él y su tía. Parece que ahí tiene un laboratorio clandestino. No pude ver bien porque me corrió. Él y su tía estaban discutiendo muy fuerte. Yo me asusté. Me dio miedo. Y bueno, mejor decidí venir aquí con ustedes. Me dio mucho miedo, señor. Eso muy bien, señora. Dígame la dirección de esa casa, por favor. Su tía, esa mujer, parece loca. Y yo tengo mucho miedo. Pero ustedes me van a proteger, ¿verdad? ¿Me van a proteger? Naturalmente, señora. Apunte la dirección, por favor. Gracias. Te vas a encargar de eso. Sí, señor. Ahorita vamos. A ver. Ay, me siento mal. Ay, el trueno. El trueno que oí de la cabeza. Ay, ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Revisen las habitaciones. Rápido, rápido, antes de que huya el tipo. Vámonos. Ay, 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 ay. Está usted detenida, señora. Si coopera con nosotros, todo le será más sencillo. ¿Dónde está su cómplice? ¿Quién le suministra la droga? No, no. Yo estoy, yo estoy viviendo sola. Sola. Yo estoy cuando llegaron los ángeles. Con el alcohol. Me curaron la artritis. Explotó el cielo. Ay, ay. El cielo me va a caer encima, Dios mío. Jefe, acá hay un difunto. Ay, ay, Dios mío. Ay, ay, Dios mío. Seguro que lo mató la vieja. Está totalmente loca. Llama al forense y no toque nada. Sí, señor. Señor, a ella fíchenla como presunta narcotraficante. Y homicida también a esta señora. A su edad, Dios mío, las cosas que hay que ver en este trabajo. No va a sobrevivir a los años que le queden de cárcel. ¿No hay sustento para continuar la sentencia? Bueno, ¿y todo eso qué quiere decir, doctor? ¿Cómo que qué quiere decir? Que ganamos, doña María. No, de veras. El juez le otorgó la suspensión de la sentencia. Y está usted libre. ¿Libre? ¿Libre? ¿Entonces puedo irme de aquí? Hoy mismo, doña María. Ay, doctor, muchas gracias. Con permiso, ¿y usted? Y sin permiso también. Ay, muchas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Libre ya. Libre, por favor. Ay, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Quédate aquí. Fue en la cocina. ¿Qué haces aquí? ¿Es mi casa? Ya no. Ahora es mía y tú te largas de aquí. Pero esta es mi casa. No tengo a dónde ir. ¡Lárgate ya! No vuelvas. Porque si vuelves por aquí te mato, ¿me lo viste? No. ¡Te mato! No, no, ya me voy. Ya me voy. Lárgate. Ay, Dios mío. Lárgate de aquí. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy. No pasó nada. Una limosnita por el amor de Dios. Una limosnita por el amor de Dios. Una limosnita para un taco. Una limosnita. Una limosnita por el amor de Dios. Gracias, señor. María ha sido víctima de varios delitos como despojo, abuso de confianza, robo y calumnias por una mujer que debería de estar en prisión. Las autoridades deben trabajar para que los verdaderos delincuentes reciban el castigo que merecen y los inocentes recuperen su libertad. Amigos, no dejen de enviarnos sus casos, por favor. Gracias. Mujer. 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 Mujer.